Reparación histórica. ¿Cómo saber si formas parte? Si sos jubilado o pensionado, podés consultar si estás incluido en el programa de reparación histórica desde cualquier computadora con acceso a Internet. Para esto, tenés que ingresar a nuestra web www.anses.gov.ar y acceder a la sección Mi ANSES. Allí, ingresando tu número de CUIL y tu clave de seguridad social, podrás acceder a Mi ANSES e iniciar tu consulta. Si no tenés clave de la seguridad social, podrás crearla también desde la web. Una vez que ingresaste a Mi ANSES, deberás ir a la sección Reparación histórica. Allí deberás seleccionar Consultar y luego ingresar como beneficiario. La otra opción es para que ingrese tu abogado. Si estás incluido en el programa, el sistema te va a mostrar el monto actual de tu jubilación o pensión y el nuevo haber con el reajuste propuesto por la ANSES. Si correspondiera, también podrás ver el monto de tu retroactivo. Una vez que conozcas la oferta, podrás tomar la decisión de aceptar la propuesta de reparación histórica. Para más información, consultá nuestra web www.anses.gov.ar barra reparación histórica.